Usuarios del sistema financiero denunciaron que sus cuentas fueron desocupadas sin que ellos lo notaran. Andrea Villamizar denunció que durante el fin de semana comenzaron a llegar mensajes extraños a su celular por compras hechas con su tarjeta de crédito. Estaba yo el domingo en casa y de un momento a otro pues yo tengo ligada todo lo que son los movimientos bancarios al correo personal. Entonces me empezaron a llegar mensajes, fueron cinco mensajes continuos separados por minutico, por segundictos, en donde me decían que había hecho compras de 10, de 100, de 200, de 250 y hasta de 300 mil pesos. Lo extraño es que esta tarjeta no la usa desde hace varios meses. El banco en ese momento me dice que hace el bloqueo de la tarjeta y que me comuniquen unos cinco días para ver si los movimientos siguieron su curso. A los cinco días me comuniqué yo con el banco y me dicen que efectivamente eso siguió su curso y que efectivamente se cobraron de la tarjeta. Jairo Herrera, comerciante de telas, denunció que le llegaron mensajes a su celular que lo bloquearon de inmediato. Comienzan a inundarme el celular mediante mensajes según supuestamente desde apps esas de domicilio con pequeñas compras solicitándome autorización. Yo al comienzo asumo que es una estrategia, pero al final me dejo creer en verdad por la cantidad de mensajes que me pedían autorizaciones para las transacciones. Se estima que las cifras de personas afectadas por este hecho han crecido durante el último año. Las recomendaciones en estos casos es evitar suministrar claves a extraños y hacer clic en links raros.